Pues nada, vamos a trabajar durante una horita en diferentes propuestas que os voy a proponer, sobre todo me gustaría que todas las preguntas que tengáis, pues nada, Mauricio luego nos hará al final de la presentación las preguntas e intentaré responder todas las que tengáis, si no, en cualquier caso, pues nos quedaremos con esas preguntas para poder abordarlas, pero creo que sea algo dinámico, ¿no? Donde vosotros que tenéis la foto más real de cada uno de vuestros gimnasios, la podéis compartir y os podamos ayudar con soluciones concretas. Bueno, yo creo que el primer mensaje que a mí me gustaría dar es el siguiente, o sea, tenemos enfrente una de las oportunidades más grandes de nuestra historia. Nunca antes había pasado un escenario donde la gente esté en casa 24 horas al día. Creo que hay dos puntos sobre la reflexión de por qué tenemos la oportunidad más grande de nuestra historia. La primera es porque nuestra misión como gimnasio es generar bienestar, ¿no? Y es combatir el sedentarismo. O sea, creo que ahora más que nunca lo que nosotros hacemos como sector es súper importante ponerlo en valor. Creo que ese mensaje tenemos que darlo al 100%. O sea, estamos y somos un sector que ayudamos a mejorar el sistema inmunológico, a mejorar el estado anímico, a generar felicidad, a llevar y compartir sonrisa a la casa. Con lo cual, creo que tenemos una oportunidad enorme de poder ponerlo en valor y de que ese mensaje cale en la sociedad. Lo segundo es que, bueno, la población está en casa sin nada que hacer, ¿no? No solo porque tenemos la obligación de poderle llevar a su casa actividad física, bienestar, webinar o soluciones que permitan mejorar su plano físico y su plano emocional. Yo creo que es una obligación, ¿no? Tenemos que estar más cerca que nunca de los clientes y ayudarle a llevar este confinamiento lo mejor posible. Y eso, os lo voy a aterrizar en datos. Mira, en España, más del 50% de los pacientes que hay en UCI tienen sobrepeso. Es un dato demoledor. O sea, creo que tenemos que poner en valor muchísimo más, muchísimo más, que somos un agente súper importante que pueda ayudar a que las personas combata mejor esta desgracia y a que tengan esa salud que necesitamos aportar a la sociedad y ese bienestar. Y creo que todo esto que está acelerando la transformación digital es una oportunidad para, sobre todo esto, ¿no? O sea, estos son los datos de IRSA de 2018, donde hablaban acerca de la penetración del fitness en Latinoamérica, ¿no? Y hablaba, por ejemplo, que Argentina, con más de 7.910 gimnasios, tenía una penetración de la población activa, una adherencia a la actividad física y a los gimnasios del 6,4. Por ejemplo, España estaba en el 11,20, México en el 3,23. Es decir, creo que de todo esto, lo primero que tenemos que hacer es aceptar que la situación es la que es. Posiblemente nunca sea igual que ha sido anteriormente y que nuestros negocios ya venían pasando en diferentes sectores, como en audiovisual con Netflix o en el de turismo con Booking o Airbnb o, bueno, en general, en todos los negocios, en el de transporte con Uber, Cabify, los modelos de negocio tradicionales, tenemos que subirnos a la tendencia, es nuestra obligación, tenemos que hacerlo. Y, obviamente, ¿qué permite esto? La transformación digital. Pues va a permitir que podamos pasar de un 6,4% de la población que va a un centro deportivo, genera ese hábito a través de los gimnasios físicos, podamos tener gimnasios sin límites, ¿no? Y creo que es la tremenda oportunidad que tenemos delante y el gran reto que tenemos que asumir, aceptar que nuestro modelo de negocio, gracias, bueno, obviamente esto es una desgracia y no es gracia, pero sí que nos está acelerando a digitalizarlos, pero asumir que tenemos delante una oportunidad bestial y que podamos incrementar muchísimo más a la gente que pueda hacer deporte y que como público, pues podemos llegar y hacer nuestro modelo de negocio mucho más exponencial. Entonces, bueno, yo dentro de ese mensaje y de esa situación real que tenemos, quiero dar un mensaje de oportunidad, de ver las cosas que podemos hacer y de ver cómo podemos afrontar todo esto, ¿vale? Obviamente vamos a ir viendo diferentes partes, por ejemplo, Brasil, Portugal o mercados como Latinoamérica, pues tienen 34.000 gimnasios, donde la penetración de la población es de 4,63, pero creo que la reflexión es, veamos, ya sabemos que tenemos los gimnasios cerrados, que tenemos delante un escenario bastante complicado, pero ahora tenemos que poner la camiseta de pelear, cambiar nuestra actitud, luchar y tener una visión más estratégica y sobre todo verlo como una posibilidad de poder llegar a muchísima más población y creo que estamos en la obligación de hacerlo, ¿no? O sea, creo que ahora mismo el escenario es la gente en su casa, vendemos bienestar, vendemos salud, vendemos actividad física, mirad los datos, el 50% de la población que está en la UCI por el coronavirus tienen esa característica de tener sobrepeso, así que veámoslo como una oportunidad y como también una obligación, somos profesores, llevamos en el ADN nuestra vocación de que la gente haga deporte, veámoslo como una oportunidad. Yo creo que el segundo paso, una vez que ya hemos cambiado el chip de, oye, no me puedo quedar en mi casa de brazos cruzados, esto no va a cambiar, nunca va a ser igual que fue antes, tenemos que definir unas metas claras, qué queremos conseguir con la transformación digital, qué queremos conseguir con digitalizar nuestro gimnasio y llevarlo a casa, cómo puedo priorizar, qué pasa a dar, ¿no? Yo creo que yo me he tomado la valentía de enseñaros cuál sería mi objetivo en vuestro lugar y os lo quiero compartir. Obviamente, pues posiblemente existan diferentes modelos de negocio y quizás esta no sea la varita mágica porque si la tuviese alguien, pues obviamente sería muy diferente, ¿no? Yo creo que el primer objetivo que tenemos que tener y claramente tenemos que definir nuestro esfuerzo hacia el primer objetivo es, obviamente, asumir la realidad. Esto no va a ser nunca como antes. Los gimnasios probablemente durante mucho tiempo tengan que reducir sus aforos, tengan que realizar diferentes planes de contingencia, tengan que reducir su gasto, transformarse digitalmente, pero creo que la clave es mantener la relación con los clientes. A día de hoy, las empresas ya no son bienes y servicios, construyen relaciones con sus clientes, comparten sus historias, comparten su forma de ver la vida, su visión y eso crea magia y crea un vínculo con el cliente que tenemos que mantenerlo más que nunca. Y creo que el primer foco y la primera variable que tenemos que considerar en nuestra priorización de objetivos es cómo mantengo la relación con mis clientes. La segunda parte es cómo voy a tener que transformar mi negocio. Está clarísimo, ¿no? ¿Cómo transformo mi negocio a un negocio que pueda convivir el mundo online con el mundo físico? Obviamente creo que nunca va a desaparecer el mundo físico. Creo que lo que se vive en un gimnasio es obviamente irreemplazable, pero creo que tenemos que empezar ya a tener horizontes de mira. No ver solo el bosque, o sea, no ver solo un árbol, sino ver el bosque y empezar a trabajar sobre cómo transformar mi modelo de negocio, ¿no? Obviamente también somos nuevos en la digitalización. Hay muchas cosas que desconocemos. Por eso yo creo que en el corto plazo habrá que buscar quiénes son los que nos pueden acompañar en ese camino de incertidumbre y que estén los mejor preparados. Probablemente tendré que buscar un partner tecnológico, o alguien que me ayude a no equivocarme tanto y a poder aportar valor a mis clientes en el corto plazo. Y la tercera variable es cómo eso lo hago negocio. O sea, no podemos generar contenido todo el tiempo sin monetizarlo o de alguna forma convertirlo en utilidad para nuestro negocio. Creo que esas son las tres prioridades que yo, si estuviese en vuestro lugar, acometería. Obviamente el corto plazo sería mantener la relación con mis clientes. La segunda es cómo voy a afrontar el nuevo paso de transformar mi negocio y mi modelo de negocio va a cambiar y tenemos que digitalizarnos. Nosotros ya hablábamos de transforming, que era una metodología que nosotros utilizamos en nuestra compañía y en la que hablábamos que en los próximos cinco años los gimnasios que no se digitalicen van a morir. Y eso no lo decíamos nosotros. Lo decía el informe Davos, que es un informe a nivel mundial, que están las mayores empresas del mundo, los mayores estados del mundo, y hablaban de que los negocios que no se digitalizasen en los próximos cinco años posiblemente podrían morir. El sector del fitness es verdad que tiene un vínculo mucho más potente con las personas y esa comunidad que generan los clubs, pero la realidad es que si no nos digitalizamos, y esto lo ha puesto más de manifiesto, o sea, posiblemente ese informe, hablaba de cinco años y la realidad es que en meses nos vamos a tener que digitalizar. Creo que estáis haciendo un trabajo bestial. Pero ahora llega el momento de planificar y definir una estrategia. Mira, nosotros cuando hemos ido aprendiendo durante nueve años, nos hemos equivocado millones de veces, y somos una empresa que somos totalmente digital. Somos una compañía que, aparte de ser experto en digitalizar el negocio del fitness, venimos de ese recorrido de una compañía digital en todos sus aspectos. Desde el marketing, venta, desde el onboarding, que es como acompañar a nuestros clientes a utilizar nuestro sistema, desde dar soporte técnico y fortalecer la relación con nuestros clientes, desde todo el servicio de cobrar online, desde todo el servicio de desarrollar el producto en base a gimnasios y a clientes que tenemos a miles de kilómetros de distancia. Pues todo esto existe en metodologías que te permiten equivocarte lo menos posible. Yo hoy os quería comentar una serie de metodologías. Está muy basada en el customer centric. Yo creo que hoy en día las compañías tienen que poner en el centro de su negocio a su cliente. Su cliente es la principal baja. O sea, el jefe ya no es el jefe de antes, el dueño del gimnasio. El jefe es el cliente. Y el cliente va a decidir si tenemos ingresos suficientes para mejorar nuestro modelo de negocio. Con lo cual, la metodología es clave para conseguir mantener nuestro cliente, nuestro negocio a flote. Y el cliente es la clave. En cuanto a esta metodología del customer centric o el cliente en el centro de negocio, o sea, todo lo que tenemos que hacer lo tenemos que hacer por y para nuestros clientes. Nosotros nos hemos equivocado muchísimo. Llevamos nueve años haciéndolo y hemos aprendido mucho. Y seguramente la filosofía de nuestra compañía siempre la decimos que es beta. Nosotros siempre estamos en beta. Eso significa que nunca tenemos un producto al 100%. El día que nosotros, yo siempre digo esta reflexión, el día que pensamos que todo lo que hacemos lo hacemos bien, ahí estamos muertos, ¿no? ¿Qué significa esto de sin investigación y con investigación? Pues mira, nosotros hace algunos años planificábamos en muy poco tiempo qué queríamos, o sea, veníamos de una reunión con algún gimnasio, nos daban una serie de ideas y rápidamente lo poníamos en producto. Pero realmente no preguntábamos al usuario final, no hacíamos encuestas de investigación, no investigábamos qué estaba haciendo la competencia. O sea, nos poníamos a desarrollar sin planificar y la columna de la izquierda, o sea, esa pirámide de la izquierda, habla de que cuando tú planificas poco, desarrollas en un corto plazo, existen muchos problemas, porque hay muchas variables que no las has tenido en cuenta. Obviamente existen metodologías de planificación más rápidas y otras más cortas, pero sobre todo lo que os quiero comentar con esto es que para poder hacer algo, para poder transformar tu negocio, lo más importante es hacer que tu cliente te diga que necesita. Es decir, tenemos que investigar qué está haciendo la competencia, qué podemos hacer, qué competencia tiene más éxito, qué competencia está teniendo más visualizaciones del producto digitalizado, qué partners estratégicos tenemos, o sea, hay que abrir un poquito más, no solo ver el árbol, sino ver el bosque, y empezar a trabajar en ese escenario. Y lo más importante de todo es preguntar a nuestros clientes a través de encuestas qué le podemos aportar. Creo que la clave y el principal error que están cometiendo la mayoría de operadores es que no están preguntando a sus clientes qué necesitan, cómo le podemos aportar. Estáis desarrollando miles de cosas, estáis poniendo la camiseta y haciéndolo súper bien, pero el principal error que existe ahora mismo en el mercado es que la gente está haciendo todo tipo de cosas y no le está preguntando al cliente qué necesita, cómo le podemos ayudar al cliente, qué te gusta más, clases online, clases en directo, cómo cubro la necesidad de aquellos clientes que van a sala de fitness y no les gusta la actividad dirigida, ¿estarían dispuestos a pagar por un servicio digital? Creo que no estamos teniendo en cuenta en nada a nuestros clientes y creo que es el principal error que se está cometiendo en todo esto. Y, por ejemplo, yo os explico cómo nosotros desarrollamos software. Obviamente hay una metodología que se llama, bueno, una metodología de diseño y desarrollo de un producto y nosotros antes de sacar una ventanita a nuestra app, hacemos todo esto, hacemos un kick-off. Ese kick-off es una reunión con diferentes managers de la compañía. Intentamos llegar a consenso porque cuando tú haces una reunión con varios clientes, o sea, con varios departamentos, la foto que queda mucho más completa. Pero bueno, el objetivo de esto es que tengáis en cuenta, o sea, que para diseñar un producto, para cambiar vuestro modelo de negocio, lo primero que tenéis que hacer es preguntarle a vuestros clientes. Hay una parte de investigación que también abrió un poquito más la vista. Esto no se puede llevar meses, obviamente, con la situación que tenemos, pero mirar qué hace la competencia, quién tiene más conversión, quién está haciendo lo mejor, cómo graban las clases, cómo comunican, qué mensaje dan. Y sobre todo, investigación. Preguntar a vuestros clientes qué necesitan de vosotros. Si clases online, si clases en directo, si tips sobre inteligencia emocional, ¿por qué no bienestar? También está relacionado con ayudar a la gente a nivel emocional. Está en sus casas. Podemos aportar valor de diferentes escenarios. Tenemos una base de datos potente y que podemos definir diferentes estrategias. Una vez que ya tenemos definido qué quiere mi cliente, lo siguiente sería definir una estrategia a corto, a medio y a largo. Yo, en este escenario, hablaría siempre del corto en el próximo mes. En el medio, en los próximos dos meses y largo, estaría hablando de tres meses. Y luego, ¿cómo es el mapa de mi cliente? ¿Qué tipo de público tengo? ¿A quién quiero llegar? Y usar el Customer Journey, que es como el proceso digital que nuestro cliente va a tener en la relación con nosotros. El Customer Journey es desde que el cliente paga o desde que hacemos una campaña de marketing, qué puntos de interacción o qué puntos de contacto voy a tener con él en el mundo digital y en el mundo físico. Es muy importante que defináis todo eso, que defináis a vuestras vallas personas, cuál es mi público. O sea, dentro de la base de datos de mis clientes, ¿cuál es mi cliente concreto o mi foco principal? ¿Quiero ser bueno en gente joven? ¿Quiero ser bueno en gente más mayor? ¿Quiero ofrecer valor a este tipo de público? En base a eso se construyen unas vallas personas y definimos qué gustos y preferencias tienen y con la investigación y con las encuestas podemos definir productos. Bien, nosotros, como os decía hace un momento, llevamos nueve años desarrollando y digitalizando gimnasios. Siempre desde un punto de vista de aportar valor al cliente final. Y os puedo asegurar que no hemos equivocado mucho y nos vamos a seguir equivocando. Por tanto, lo que os queremos decir es para nosotros qué es importante y qué tenéis que hacer para llevar vuestro gimnasio físico a la casa del cliente, ¿vale? Lo primero, como he comentado, encuestas. Esta encuesta yo la debería en cuatro grandes áreas, ¿no? ¿Qué tipo de producto y servicio le interesa a nuestro cliente? Clases dirigidas online, clases a la carta, es decir, pregrabadas, con una calidad quizás mejor, pero que pueda consumir mi cliente. Si estaría dispuesto a pagar, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar? Y sobre todo, mantener el feedback con el cliente de si ese servicio que estamos creando, medido y con KPI, con indicadores, está funcionando, ¿no? Pondría el foco, insisto, en mi cliente actual. Veo que mucha gente está emitiendo por redes sociales. Posiblemente no esté dándole valor y manteniendo un vínculo emocional con tu cliente. Estás emitiendo clases por redes sociales, es una herramienta y es la más fácil quizás de emitir ahora, pero no estás dándole valor a tus clientes. Ahí puede entrar cualquiera y no estás cuidando a tu cliente. Es bastante masivo y tenemos que cuidar muy bien la imagen y el producto que estamos ofreciendo, ¿no? O sea, no vale cualquier cosa. En internet hay mucha competencia, hay mucha gente súper profesional y hay que hacerlo bien. Lo segundo que trabajaría, una vez ya teniendo claro qué está dispuesto a pagar mi cliente, qué necesita mi cliente, con estas encuestas que te dan la visión mucho más potente de lo que tú puedes opinar solo con tu visión, lo siguiente que haría sería definir a mi cliente en dos grandes áreas. Yo tengo un cliente que consume, sale fitness y tengo un cliente que consume actividades grupales. O sea, uno una herramienta y unas soluciones diferentes. Igual que el cliente que va a la Spirit o a una clase de ciclismo indoor no va a la sala de fitness o sí, tenemos que identificar qué quiere consumir nuestro cliente. Creo que el denominador común de nuestro gimnasio es vender actividad física. Por tanto, definamos bien qué le podemos ofrecer a nuestro cliente que consume actividades grupales y qué le podemos ofrecer a nuestro cliente que consume salas de fitness, ¿no? Lo tercero es la información centralizada. O sea, estoy viendo que no hay una planificación de horario en los clubes donde el cliente tenga la visión completa de a qué hora, qué día, por qué canal, dónde puedo ver esa actividad digital que se está emitiendo en directo. O sea, no hay planificación ninguna. O sea, de repente entro a Instagram y ves 20.000 directos, nadie ha avisado a ese cliente que se va a emitir un Instagram Live. O sea, creo que tenéis que tener parado, reflexionar acerca de la estrategia y sobre todo tener una herramienta o algo que os permita tener la información digitalizada y una buena comunicación con vuestros clientes donde a través de algún sistema os permita tener bien claro cuál es vuestra oferta y cómo la puede consumir el usuario de vuestro club. Una vez que tenemos claro el canal y el medio por el que lo vamos a hacer, pues vamos a dar rutinas de entrenamiento como estábamos hablando en directo, a la carta o para nuestro usuario fitness. La tercera variable súper importante es la comunicación. Si no tenéis ninguna plataforma en la que os podéis comunicar y tenéis una base de datos potente, yo os daría como una prioridad que empecéis a ordenar vuestra base de datos para poder mandar mailings, notificaciones, push, SMS. Ahora más que nunca vuestro cliente os necesita. Ese vínculo emocional que podéis tener entre vosotros y vuestro cliente parte por una buena comunicación, por una buena empatía. Y creo que la clave es tener muy ordenada, buscar algún partner tecnológico que ayude a definir esto. Y luego obviamente tenemos que tener KPIs. KPIs. Ahora más que nunca el cliente está en el centro, tenéis que medir qué asistencia tiene cada clase, qué entrenador es el que más adherencia tiene, qué satisfacción tiene el cliente acerca de los servicios, cómo puede hacer, mejorar esos KPIs, qué redes sociales tienen más boom, qué problemas tenéis. O sea, ese KPIs, ese indicador que te dé una visión de cómo está funcionando tu club es lo más importante. Por tanto, yo si tuviera, bueno, en vuestra situación, lo primero que haría sería definir si todo esto lo puedo hacer yo solo. Dos, si no lo puedo hacer yo solo en el corto plazo, buscaría un partner estratégico que me ofrezca cómo digitalizar mi gimnasio y llevarlo a mi usuario. Una vez que tenga claro qué partner voy a utilizar y cuál es la mejor estrategia y sobre todo, en base a mi objetivo que quiero conseguir, qué partner me puede ayudar, empezaré a analizar KPIs y datos para utilizar aquellos medios y aquellos canales que me permitan tener más contacto con mi cliente. Y sobre todo, teniendo en claro cuáles son vuestros objetivos, ¿no? Esos objetivos primarios, que es mantener relación con mis clientes, ese objetivo secundario que es poco a poco ir transformando mi modelo de negocio en un modelo de negocio digital, tener una comunicación súper eficiente con mi cliente, o sea, que el cliente sepa qué hago, cuándo lo hago, a qué hora lo hago, organizar bases de datos y lo tercero que tengo que empezar ya a visualizar es cómo voy a monetizar este servicio, cómo voy a empezar a convivir el mundo offline con el mundo online, porque sabemos que esto no es a corto plazo. Si los gimnasios abren dentro de tres meses o de dos meses y tienen una capacidad limitada de aforo, es obvio que voy a tener que ofrecer clases dirigidas online, porque voy a tener que tener servicios y propuestas de valor a mi cliente online. Si a mí me dicen mañana y aquí están trabajando en España ya la mayoría de clubes en montar la sala, si hay dos variables que están haciendo una vez que ya todo esto vuelva a la normalidad y hay una, definir en cuadritos los espacios y metros cuadrados los que voy a tener que dejar para que mis usuarios tengan una distancia de seguridad con mis clientes y la segunda variable será, oye, tendré que reservar cuándo quiero ir al club, porque va a ser un aforo limitado y como variable principal es que todos los espacios se están dotando de webcam y cámaras para emitir en directo, o sea, si yo voy a tener un 15% del usuario en mi club, tengo que ofrecer ese mismo servicio online, pues ya están equipando todas las salas de actividades grupales para que tengan webcam y dispositivos para que pueda seguir teniendo los mismos usuarios o más, pero pueda emitir en directo una vez que vuelvan los gimnasios a la realidad. También, obviamente, tenemos que poner el foco en, o sea, yo creo que en el corto plazo en aportar valor a nuestros clientes y digitalizar el servicio, pero en el medio y largo plazo en cómo va a ser esa vuelta a la normalidad, ¿no? Donde, obviamente, pues tendremos políticas de limpieza, donde tendremos que hacer ciertas medidas de seguridad, donde tengamos que convivir el modelo online con el modelo físico, en fin, existen muchas variables y sobre todo yo creo que aquí hay un tema y es que estamos ofreciendo un producto digital que no es digno de la realidad de los clubes, ¿no? Estoy viendo mucho contenido, es verdad que la situación es complicada, ¿no? ¿Cómo se puede? Pues bueno, algunas pautas tenemos, nosotros vamos a sacar ahora en las próximas semanas unas pautas de cómo se tiene que ver, por ejemplo, en YouTube, de qué material de audio se puede adoptar un teléfono móvil para tener más calidad de sonido, de imagen, de pautas, de cómo poner una cámara bien, de qué no hacer, ¿no? De cómo enfocar, de cómo tener calidad en lo que ofrecemos, pero claro, estamos compitiendo con productos que, por ejemplo, nosotros durante dos años, en 2017, se inició un proyecto que era ayudar a los gimnasios a que en las temporadas donde tienen más baja por las vacaciones de los clientes, por temporadas estivales, tuviesen una plataforma online que les permitiese no tener esa tasa de rotación tan alta. Nosotros durante dos años estuvimos grabando vídeos en un estudio con cuatro cámaras, con un equipo de postproducción, con una mezcla del audio y del sonido donde invertimos más de 400.000 euros en este producto. Entonces, este producto existe en el mercado. Intentar asumir que a corto plazo vais a tener que buscar proveedores de tecnología, sea training gym o sea quien sea, que os dé un producto de calidad. Y la parte emocional la tenéis que trabajar más con vuestros entrenadores en servicios más reducidos, más controlados, con emisiones y cuidar sobre todo el producto. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de nuestra presentación de las clases virtuales que pusimos a disposición de todos los clubs de manera gratuita desde el principio del coronavirus porque nosotros sentimos que ahora más que nunca tenemos que estar ayudando. y esta es la calidad de los vídeos que se graban. y esta es la calidad de las clases virtuales y esta es la calidad y esta es la calidad de las clases virtuales y esta es la calidad de las clases virtuales y esta es la calidad de los que vengan. Y sobre todo, o sea, como resumen para dar paso a las preguntas que tengáis y demás, yo creo que lo importante es ver esto como una oportunidad donde como una oportunidad donde a día de hoy nuestros gimnasios estaban llegando a un 6% de la población, ahora mismo la gente está en sus casas, tenemos la oportunidad de ofrecerles servicios digitales cuando nuestros clientes y el 100% de la población están en su casa, ofrecerles productos digitales que no tienen barrera, no tienen ningún tipo de barrera y pueden hacerlo en su casa, tenemos la obligación de cuidar a las personas, somos el sector que ayuda al bienestar, y tenemos que verlo como una oportunidad, en Argentina y en España, en Argentina el 6% de la población era la población que iba a un gimnasio, ahora más que nunca podemos aportar valor a esos usuarios y tenemos que verlo como una oportunidad. Los pasos que daría yo para digitalizar tu gimnasio serían los que he comentado, primero, preguntar a vuestros clientes qué necesitan, si están dispuestos a pagar, qué producto les gusta más, si el producto realizado por vuestro entrenador en casa, si clase a la carta, si entrenamiento online, definir dos tipos de productos y servicios, unos que van enfocados más a vuestros clientes de actividades grupales y otros que van enfocados más a vuestros clientes de sala de fitness. empezar a definir cómo quiero hacer la transformación digital, por último, monetizar todos los servicios que tenemos y sobre todo tener en cuenta que la gente ya no se mueve por bien y servicios, se mueve por esas relaciones que construimos, por esa historia, por ese vínculo emocional que tenemos con nuestros clientes y empezar a trabajar en una transformación digital y en un nuevo modelo de negocio donde vuestro cliente está en el centro. Todo lo que tenéis que hacer tiene que estar enfocado y dirigido a aportar valor a vuestros clientes. Y en cuanto a los objetivos, yo pondría tres objetivos claros. A corto plazo, aportar vínculo con nuestros clientes. En el medio plazo, cómo voy a dar los pasos de la transformación digital. Y en el largo plazo, cómo todo esto lo voy a monetizar para que conviva mi negocio que va a tener que, durante unos meses, tener unas tasas de asistencia de clientes más bajas, conviva con el modelo de negocio digital. Sobre todo, buscar... O sea, todo no lo podemos hacer bien. Posiblemente, durante unos meses, tendremos que apoyarnos en empresas tecnológicas que nos den todo hecho, apoyarnos en su expertise, en su carrera, en su acierto y, como yo siempre digo, en sus cagadas, ¿no? Para que podamos ir lo más rápido posible a nuestros clientes y aportar valor a todos ellos. Mauricio, no sé si hay algunas preguntas por ahí. Me gustaría también dedicarle tiempo a esas preguntas que tienes. Sí, sí, perfecto. ¿Querés que las empiece a leer? Sí. Bien. Marina Mesina dice, ¿Nuestros alumnos con quién tomarían las clases? ¿Con nosotros o profesores del staff de ustedes? Porque el vínculo es lo más importante. Sí, yo creo que aquí existen las dos posibilidades. Existen las posibilidades de tener vídeos pregrabados. No tienen por qué ser vídeos de Training Gym. Son vídeos pregrabados que pueden ser por tus profes y emisiones en directo. Yo creo que una cosa no tienen que reemplazar a la otra. Por ejemplo, Netflix ofrece series que tú las ves cuando tú quieras. La desventaja de los vídeos en directo es que a una hora concreta y posiblemente ese cliente por algún motivo no pueda entrar. Pero sin duda tenéis que seguir emitiendo clases en directo con vuestros profesores porque tenéis que seguir vinculando ese vínculo emocional, tenéis que seguir ofreciéndolo. Pero también tenéis que tener clases grabadas y un contenido digital que permita al usuario cuando quiera y donde quiera poderlo utilizar. Y puede ser de Training Gym o puede que no sea de Training Gym o de otros operadores. Pero tenéis que tener clases de calidad. No pueden ofrecer cualquier cosa con un audio malo, con una música mala, con un plano de ejercicio donde no se puede determinar una buena ejecución. Creo que el producto hay que cuidarlo. Bien. Espectador Anónimo dice ¿Podrías contarnos más acerca de las competencias necesarias en nuestros equipos de trabajo? Bueno, yo creo que la principal competencia de un líder ahora mismo es primero tener al equipo motivado, ¿no? O sea, yo creo que hay que dar un mensaje de motivación, de que tenemos una oportunidad adelante importante, de que podemos ayudar a que el 100% de la población, como decía en España, el 50% de la gente que está en la unidad de cuidado intensivo por coronavirus tienen sobrepeso. O sea, primero, transmitir a nuestros profes, que son actores principales de poder combatir el sedentarismo, y sobre todo el coronavirus. Eso sería mi primer mensaje, motivación. Dentro del escenario que tenemos, ¿no? O sea, intentar motivarnos lo máximo posible. La segunda clave yo creo que es la residencia. ¿Y qué significa la residencia? Pues para mí la residencia significa, oye, salir reforzado de todo esto. ¿Y cómo puedo salir reforzado de todo esto? Pues definiendo un plan a corto, a media y a largo plazo, donde tenga claro cuáles son mis objetivos. Quiero cuidar a mis clientes. ¿Qué tipo de solución le puedo dar? Sobre todo la residencia lo que ayuda es a que asumamos qué situación tenemos delante, lo tengamos claro, cambiamos nuestra actitud e intentemos salir reforzados de todo esto. Luego hay que ser hipercreativos, o sea, y ser muy empáticos, ponernos muchísimo en el lugar de nuestro cliente. ¿Cómo yo a mi cliente le podría ayudar? Podría ayudar, ¿no? Esa empatía, y sobre todo a través de encuestas que nos den datos, nos va a permitir tener mucha más visión y hacer un producto que sea empático y que solucione los problemas de nuestros clientes, la creatividad. Esa creatividad que necesitamos ahora más que nunca. Esa capacidad de observar qué hace nuestra competencia. ¿Por qué ser también analítico? ¿Por qué este vídeo tiene más resultados que este otro? Bueno, creo que es un escenario donde posiblemente es una crisis de valores, ¿no? Más que una crisis de... Bueno, es una crisis en todos los escenarios, pero tenemos que trabajar esos valores que nos permiten estar más juntos que nunca, ser más solidarios, ponernos más en el lugar de los demás y empatizar muchísimo más y sobre todo ser muy ágiles. O sea, yo creo que la clave de todo esto es la agilidad. Es cómo somos capaces de apartar valor en el corto plazo y transmitir ese vínculo emocional con nuestros clientes y utilizarlo muchísimo para generar ese sentimiento de pertenencia a ese club que siempre ha estado dándolo todo por ellos y que ahora, con esta situación, lo está dando más que nunca. Sofía Lach dice, Rafa, ¿cómo sugerís que hagamos el estudio de mercado? Habiendo tanta oferta en internet, ¿por dónde empezamos? Nos queda muy grande siendo nuevos y sin experiencia. Yo creo que el estudio de mercado no es tanto... O sea, hay que hacer un estudio de mercado en dos vías, ¿no? Uno sería en aquellos operadores, grandes cadenas de gimnasio, ¿qué están haciendo en su canal digital? Sería una vía de observar, ¿qué hace nuestra competencia? Buscar en internet, ¿quiénes son los grandes youtubers o gente que está teniendo mucha adherencia a sus canales de actividades o de ejercicio físico en casa. No quedarnos solo en esa parte, ¿no? Del ejercicio físico. Yo creo que somos bienestar. Podríamos hacer tips sobre nutrición, sobre inteligencia emocional, sobre ciertos aspectos que nos permitan tener una relación, un vínculo más grande con nuestros clientes, pero el principal y la clave no es tanto hacer estudios de mercado, sino una encuesta en miles de herramientas como Tide4, como nosotros con Training Gym, como otras herramientas que permite que en 20 minutos tenga una encuesta con 20 preguntas. Clave, uno, ¿qué tipo de servicio y producto te gustaría? Clases en directo con tus entrenadores, clases a la carta pregrabada, ¿estarías dispuesto a pagar por esto? ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por esto? ¿Cómo te podemos aportar valor? ¿Qué ideas se te ocurren? O sea, creo que el estudio de investigación tiene que estar muy enfocado a qué quieren nuestros clientes. Y es súper necesario, ahora más que nunca, tener bien organizada nuestra base de datos para poder llegar a ese cliente y tener el feedback rápido. Y luego, una vez que tengamos ese estudio de mercado, vamos a generar productos mínimos viables que aporten valor en el corto plazo de nuestros clientes. Y luego medir, analizar, ¿este producto mínimo viable, esta clase con este entrenador, este sistema de entrenamiento está teniendo el éxito que me esperaba? ¿Por qué esta clase que da Pepe en vez de Juan tiene más conversión? ¿Por qué tiene más seguidores? Y empezar a medir y trabajar sobre la marcha. O sea, yo creo que la clave está en preguntar a nuestros clientes, más que hacer un estudio de mercado enorme, ¿qué le podemos aportar de valor y cómo se lo tenemos que aportar? ¿Y qué estarían dispuestos a pagar por ello? También desde un punto de vista emocional, ¿no? Ustedes, o sea, yo trabajaría mucho el mensaje, la comunicación. O sea, como sabéis, nuestros gimnasios están cerrados, tenemos una serie de personal, una serie de gastos. ¿Estarías dispuesto a pagar por este servicio para que yo mantenga el puesto de trabajo de tu profe, que ha estado cada día contigo ayudándote a conseguir tu objetivo? Bueno, lo vincularía mucho a la parte emocional para que tengamos más conversión y esa empatía sea recíproca, ¿no? Por parte de nuestro cliente y por parte de nosotros al cliente. Bien. Gus Duca dice, quería preguntarte cómo hace un gimnasio en esta nueva forma de clase para competir con profesores individuales que también pueden ofrecer el servicio digital, sin contar con una estructura para mantener como el lugar físico de un gimnasio. Porque ahora es como que un profesor está a la par de un gimnasio para ofrecer casi el mismo servicio. Gracias. Bueno, totalmente. O sea, a medida que tu empresa tiene más costes operativos y tiene más infraestructura, pues la caída es más fuerte, ¿no? Nosotros hablamos con pequeños gimnasios donde obviamente no tienen caja y su caída es fuerte, pero hay también grandes operadores que con más costes y con más envergaduras y más cosas en sus gastos, pues es más difícil, ¿no? Pero yo creo que la diferencia entre un profesor y un gimnasio es que por eso mismo tenéis que vincular toda vuestra estrategia digital a que no sea solo canalizada a través de un profe, sino que tengáis un sistema que permita organizar varias clases. Un profesor quizás no puede dar diez clases diarias en su parrilla de actividades, no puede emitir diez clases en un día. Un profe quizás no puede dar tips sobre nutrición porque no tenía un nutricionista en el gimnasio. Un profe quizás no puede poner de manifiesto ciertas cosas o beneficios o tips emocionales sobre la actividad física. Va a depender mucho de nuestra creatividad. O sea, va a depender mucho de nuestra creatividad y de poner en valor como gimnasio cuál ha sido nuestro ADN. Yo creo que ahora más que nunca la cultura de empresa, esas misiones, esas visiones, esos valores, tenéis que ponerla más de manifiesto, ¿no? Yo entiendo que todo el bagaje que tiene un gimnasio, todo el conocimiento que ha adquirido con los años, no lo tiene un profe, ¿no? Entonces, es el momento de demostrar y de poner en valor a través de la comunicación qué podéis ofrecer, en qué sois buenos, sobre todo centraros en aquello en lo que sois buenos, ponerlo en valor, comunicarlo de forma eficiente y sacar vuestra ventaja competitiva. Tenéis que analizar precisamente lo que sois buenos y reforzarlo. Y sobre todo, yo creo que ahora también es buen momento para, aunque sea digitalmente, pues hacer que la gente se siga relacionando, buscar encuentros de usuarios de gimnasio donde ese compañero que tenía la bici de enfrente, pues quizás en un webinar lo podáis compartir con él o podáis hacer encuentros o no sé, o sea, es el momento de que ese vínculo que antes era digital, igual que ahora hablamos con nuestra familia por Skype o por Zoom o por otras plataformas, pues también lo podéis llevar a la estrategia del gimnasio, ¿no? Bien, un espectador dice, ¿qué porcentaje de la cuota crees que se debería cobrar si alguien quiere contratar solo servicio digital? Bueno, pues yo creo que insisto un poco en la pregunta. ¿Qué tipo de servicio va a ofrecer y qué estaría dispuesto a pagar tu cliente? Yo creo que aquí podemos suponer miles de cosas, pero el cliente es el que tiene la verdadera foto, con lo cual pregúntale a tu cliente qué estaría dispuesto a pagar por el servicio que ofreces y siempre en la focus group se habla de varios escenarios, ¿no? Para conseguir un precio objetivo más potente siempre se trabaja primero en una parte donde se dice, oye, yo te podría dar clases en vivo de esto. Si además de clases en vivo te dice tips de nutrición, si además de tips de nutrición te dice consejos emocionales para... Y cada vez que va haciendo una create le vas preguntando si estaría dispuesto a pagar un poquito más por ese servicio. De forma que tiene una visión bastante completa de cuánto dinero estaría tu cliente dispuesto a pagar en base al servicio y al valor añadido que le ofrece. Insisto, no hay reglas sobre este escenario. Lo importante no es cuánto cobro, sino cuánto estaría dispuesto a pagar tu cliente. Y para eso que hace encuestas. Bien. Leandro Di Sábato dice, no conozco plataformas para esto. ¿Ustedes cuáles recomiendan? Bueno, por ejemplo, TrainingIn, nosotros somos una plataforma que precisamente hacemos todo lo que estamos contando. Yo creo que hay diferentes plataformas, por ejemplo, en un webinar ya mencionábamos algunas. A nivel de, yo creo que hay tres grandes áreas, ¿no? Nuestro cliente interno y la comunicación de nuestro staff, de nuestros profes, de nuestro equipo de recepción y demás. Y luego, la comunicación con nuestro cliente externo. Yo creo que a nivel interno existen diferentes plataformas, pero existe, por ejemplo, Microsoft Teams, existe Slack, existe el mismo Skype, ¿no? nos permite tener un chat, grupos generales, donde toda la empresa esté ahora más alineada que nunca y tenga la comunicación y la información necesaria para saber cuál es la estrategia de la compañía. Creo que esa es una parte donde tenemos que cubrir cómo todo nuestro equipo está alineado con los próximos pasos y con lo que tenemos que hacer como organización, como trabajadores de la empresa, donde esté muy clara la visión, el corto plazo, el medio y el largo. Y por otro lado está nuestro cliente externo, ¿no? O sea, cómo le aporto valor a mi cliente externo. Yo creo que ahí existen muchas plataformas. Training Gym quizás es una de las más avanzadas, pero existen otras plataformas que quizás cumplen algunas áreas. Por ejemplo, tu software de gestión te va a permitir generarle algún cobro a tu cliente. Training Gym puede hacer toda la parte que hemos hablado, de emitir en directo a través de una app. Te permite tener clases dirigidas online, entrenamientos en la app para los clientes que hacen salas fitness, te permite hacer encuestas. Existen plataformas como Typefor que permiten hacer encuestas para tu cliente. Existen plataformas que permiten hacer videollamadas con vuestro cliente como el Gypsy, como el Zoom, como el Whatabye. Existen millones de plataformas solo están en qué quieres aportarle a tu cliente si quieres algo más de nuestro sector como podemos hacer nosotros o si utiliza otras plataformas y puede ir en base a tu objetivo definiendo qué plataforma necesita. Bien. Darío Silverman dice, ¿En lugares chicos o provincias cuesta mucho que la gente se digitalice? ¿Qué estrategias aconsejan para hacer entender a los ciudadanos que es una alternativa confiable y efectiva y que vale la pena abonar por ello? Bueno, yo creo que existe un cambio de paradigma o sea, yo creo que tanto como nosotros como los clientes primero entiendo que los pueblos quizás están menos digitalizados o menos y ahí existe una población quizás un poquito más mayor pero os puedo asegurar que no sé en qué pueblo no utilizan WhatsApp no utilizan Facebook no utilizan habría que dar una realidad y una foto completa de si están digitalizados o no porque posiblemente si no miras en nuestro árbol en el plano de la actividad física o en el plano del ejercicio en casa y miras en otros escenarios posiblemente están igual que digitalizados que en una ciudad grande o sea, seguro que utilizan WhatsApp seguro que utilizan Facebook seguro que utilizan diferentes plataformas una vez que tenemos asumido que sí que se puede utilizar y que podemos llegar estar en nuestra persuasión o en la forma que nosotros tenemos de comunicar qué le aporta la tecnología a ese usuario a través de la tecnología vas a poder entrenar vas a poder tener un vídeo en directo contigo vas a poder tener tal y sobre todo buscar aquellas plataformas que sean lo más sencillas posibles que intenten unificar al máximo toda la funcionalidad que nosotros queremos tener y que se lo pongan fácil al usuario yo creo que una de las preocupaciones nuestras como empresa tecnológica es que el usuario tenga una experiencia bastante sencilla fácil de utilizar y buscar aquella plataforma que lo ponga fácil y luego comunicar claramente qué beneficios tiene y que ese usuario que quizás no está tan digitalizado tenga el valor de decir oye invierto mi tiempo en esto porque sé que tengo esta recompensa entonces bueno creo que hay diferentes factores pero hay que ir jugando con cada uno de ellos aquí en el chat Verónica Longhi dice Rafa una consulta quisiera saber si están pensando en alguna propuesta de servicio online pero con contacto con las personas porque la propuesta en directo actual no permite interactuar Sí, mira estamos analizando justamente en esta semana bueno como podéis imaginar nuestro igual que vosotros nuestros planes de negocio nuestro business plan que estaban hechos para los próximos dos años han cambiado por completo no hemos puesto la camiseta del gimnasio hemos dicho cómo a día de hoy podemos aportarle valor lo primero que hicimos fue liberar ese módulo de 350 clases pero luego me voy haciendo muchas cosas lo segundo que hicimos fue liberar el módulo de Live es verdad lo que dices de que no hay recíproco nosotros vemos que una clase dirigida con cientos de usuarios recíproco no sería el mejor escenario pero sí que servicios yo empezaría a trabajar con plataformas como Zoom como Gypsy como Whereby como alguna otra como Skype que Skype quizás es más difícil de que el usuario la instale la utilice pero siempre empezaría a trabajar con ese sistema de plataformas con menos de para grupos reducidos de cuatro clientes tres clientes dos clientes consulta one to one donde no genere mucho ruido que la gente pueda hacer muchas preguntas y demás nosotros estamos trabajando en ello y próximamente lanzaremos una parte de nuestro software será para tener un módulo que permita hacer con grupos reducidos ese canal bidireccional y ese tipo de consultas nosotros vemos que los gimnasios tienen por un lado clases dirigidas pero por otro lado también pueden monetizar la parte de servicios de hecho uno de nuestros desarrollos próximos es monetizar tres grandes áreas servicios es decir que yo pueda cerrar una cita con un entrenador con un nutricionista con un fisio online y eso a través de nuestra app en el próximo mes mes y medio lo vamos a hacer para que se pueda monetizar por otro lado entrar a clases dirigidas en directo por nuestros entrenadores que también se puedan monetizar y lo último es las clases a la carta que tengan una serie de clases gratuitas y las siguientes las puedan pagar pero totalmente totalmente contigo Silvana Marino dice usted quien nos habla ¿ya trabaja con algún gimnasio que monetice esto? en España a través de nuestra plataforma no pero si que han definido a través de como vosotros sabéis Training Gym es una app dirigida al usuario del gimnasio donde no controla cobros y pagos pero si que estamos haciendo un módulo ahora para afrontar esta crisis que va a permitir poder pagar dentro del app por aquellas servicios que quiere el usuario pero existe una existen los software de gestión tradicionales que en base a una cuota tienen una serie de accesos a la existen varios gimnasios en España que están cobrando por el servicio digital existen muchísimos entrenadores personales que están cobrando por el servicio digital y lo hacen a través de estos software de facturación que ya tenían en sus gimnasios estableciendo una cuota y estableciendo una tarifa y cobrándole como le venían cobrando de manera habitual pero en vez de ofrecerle un servicio online o sea un servicio físico se lo ofrecen online es verdad que el precio está bastante más bajo hay que empezar a trabajar en aumentar ese stick en medio ofreciendo más productos y servicios que aporten más valor pero insisto en que lo primero es preguntar al cliente por qué estaría dispuesto a pagar y la respuesta está en nuestros clientes la forma de hacerlo pues con software tradicionales y con plataformas como Training Lean que dentro de de nuestra evolución está que puedas pagar dentro de la app con esta tarjeta de crédito o de débito bien creo que ya nos estamos quedando sin preguntas Norma Lima pregunta si en el mundo físico dónde se encuentran nosotros estamos tenemos dos oficinas una en México en Ciudad de México y otra en el sur de España que es una ciudad que se llama Almería sí que os quería dar una serie de datos nosotros gestionamos una base de datos de 14 millones de usuarios tenemos acceso a información que nos permite evolucionar el producto en base a las conversiones dónde entra mal el usuario qué hace mal al usuario cuando entra en nuestra app tenemos muchísima experiencia en ese sentido y evolucionamos la tecnología en base a muchos KPIs que nos permite tener un producto más reforzado pero sobre todo lo más interesante es que tenemos el feedback de miles de gimnasios que son nuestros clientes tenemos como 1300 gimnasios activos con Training Lean en 21 países en Argentina en México en Colombia tenemos muchísimos clientes donde esos dueños de gimnasios cada día y continuamente están dándonos feedback acerca de cómo de cómo podemos mejorar nuestro servicio y creo que a día de hoy apostar por una empresa tecnológica que ya haya hecho su camino y que os pueda ayudar a dar los pasos más concretos y sobre todo también porque la gente quizás no es consciente pero desarrollar un software como el que nosotros tenemos pues lleva 10 años somos 30 y tantos programadores más un equipo de 50 personas en la parte de marketing implantaciones soporte y demás tenemos cierto conocimiento de todo el feedback que nos dan los dueños de gimnasio y podemos evolucionar y ayudaros y nos queremos convertir en un partner estratégico que te ayude a equivocar lo menos posible y sobre todo aportar valor a vuestros clientes bien creo que a ver Siluana Marino dice ¿con qué gimnasios trabaja en México y en Argentina? ¿puede mencionar su marca? sí por ejemplo en Argentina trabajamos con Sport Club que creo que es una cadena más grande la segunda pero trabajamos con bastantes gimnasios más de Argentina en México pues por ejemplo trabajamos con Nelson Vargas por ejemplo trabajamos con y también con muchísimos gimnasios pequeños o sea trabajamos con muchísimos pequeños que quizás no tienen tanto nombre pero trabajamos con Nelson Vargas trabajamos con en CMA Club en México trabajamos con Club Alfa bueno tenemos muchísimos clubes pequeños ahora creo que la transformación digital no quita a nadie del escenario son productos asequibles que no tienen un coste muy alto y creo que la oportunidad de empezar a aprender y de sobre todo equivocarse lo menos posible para aportarle valor a los clientes en ese corto plazo bien creo que ya ya no tenemos más preguntas solo comentarios excelente servicio los felicito dice Leandro y Sábato excelente presentación sí perdón también tenemos una plataforma que está dentro de nuestra web de tradingin.com que no está relacionada con la venta sino está relacionada con la inspiración hemos visto que quizás hay una crisis de valores donde tenemos que poner la camiseta de afrontar el reto y de aceptar la situación y empezar a cambiarlo estamos haciendo entrevistas a personas súper inspiradoras que hablan acerca de la residencia estaría súper bueno que lo viesen porque no tiene nada que ver con la venta ni con el producto sino con ideas y con toda expertise de esas personas que han tenido mucho éxito en la vida cómo se han afrontado a situaciones como estas y cómo a través de la residencia han visto la oportunidad de mejorar y de aportar más valor a sus clientes perdona Mauricio no sé si hiciste alguna pregunta más hay una justo recién ahora dice en Europa hemos visto clubes que están cobrando ya por el gimnasio online entre 5 y 9 euros jugando a los dos juegos online y offline aparte de clases virtuales en diferido y en directo desde su punto de vista ¿qué otro tipo de servicios se podrían ofrecer? yo creo que ahora más que nunca lo que comentaba hace un momento nosotros estamos viendo la forma hay servicios que se pueden monetizar como sesiones de entrenamiento en grupo lo que hacen los típicos boutiques de entrenamiento personal a través de una plataforma como Gypsy o como Zoom o como tal grupos reducidos de entrenamiento personales creo que es una forma de monetizar muy a corto plazo la segunda forma de monetizar es entrenamiento one to one entrenadores personales dando servicios a clientes de manera personal todos aquellos servicios que tenéis en el club tipo nutricionista fisioterapia consulta médica todo eso se puede monetizar reservando un tiempo prudencial incluso de 30 minutos y que tenga un precio para tener una sesión con un especialista consejos de nutrición también podéis para generar esa demanda de ese producto podéis ofrecer life a través de todo eso también para mentonar el vínculo emocional con vuestros clientes abrir la mente yo creo que voy a hacer miles de cosas sobre salud sobre estética sobre hábitos inteligencia emocional para que haya mejor la crisis o sea existen mil formas de monetizar porque no olvidéis que estamos en un sector donde vendemos bienestar y el bienestar siempre puede ser físico y emocional y creo que podemos verlo como una oportunidad para monetizar muchos servicios aparte de lo que siempre hablamos de entrenamiento dieta de ver clases en directo de ver clases a la carta sobre todo los servicios ¿no? que servicios podemos ofrecer a nuestro cliente con una sesión y una hora concreta donde a través de una webcam con una plataforma como Zoom como Yipsi como Training Team próximamente podemos hacer entrevistas o grupos reducidos de entrenamiento para poderlo monetizar bien con eso estaríamos ya no hay más preguntas acá bueno pues por último solo quiero decir señores la gente no va a comprar ni no está comprando productos y servicios la gente está comprando relaciones está comprando historias está comprando esa magia que existe y ese vínculo emocional utilizarlo en vuestras formas de comunicar tener motivado a vuestro equipo asumir que el negocio no va a ser como como antes pero pero tenemos la oportunidad más grande de la historia como sector porque somos bienestar porque ayudamos a que la gente viva mejor y porque la gente está en casa sin poder hacer nada creo que tenemos la obligación de primero centrarnos nuestros clientes que han sido los que nuestros modelos de negocio sigan y estén a día de hoy en pie y a partir de ahí pensar en grande y por qué negar a que 100% de la población de Argentina de España o de Latinoamérica sea capaz de adquirir un hábito deportivo y cuando salgamos de aquí estamos súper reforzados así que muchísimas gracias por hacer lo que hacéis nosotros somos la tecnología pero vosotros sois los protagonistas y queremos estar en la cercanía y en lo más lo más cercano y ser un partner de verdad estratégico para poder ayudar a asumir este paso con dos cosas una con las menos equivocaciones que podáis sobre todo con aportar valor a vuestros clientes en el corto plazo así que muchísimas gracias por vuestro tiempo es un honor muchísimas gracias a Mercado Fitness por esta iniciativa por ayudarnos a aprender y de verdad somos una empresa que queremos compartir todo lo que sabemos así que espero que haya servido de algo muchísimas gracias por vuestro tiempo